La Maratón Dominio alcanzará el próximo día 3 de octubre su cuarta edición. Una prueba deportiva con inherente mensaje empresarial, social, cultural y turístico. La prueba, organizada por la Fundación CEO, no ha dejado de crecer desde su inicio, ratificando los valores con los que germinó. Pues este maratón nos permite hacer visible ante el conjunto de la ciudadanía el importante papel de los empresarios y de sus trabajadores, que bajo objetivos y metas comunes con ese esfuerzo y tesón, inciden en el desarrollo y la cohesión de la vida económica de la provincia y de todo el país. Además del aliciente deportivo, la Maratón está rodeada de actividades complementarias. Queremos que sea un evento deportivo de referencia, pero dinamizador a la vez de nuestro turismo y de nuestra economía. Termalismo, gastronomía, cultura, solidaridad, tradición, historia, estarán presentes en las diferentes actividades programadas. El objetivo de la Maratón Dominio, que tendrá un recorrido de 42 kilómetros y 195 metros, tiene la promoción turística dourense como objetivo prioritario. Creo que este maratón, pues, ten todos, todos los parámetros adecuados para que cesa un escaparate imprescindible para nuestra ciudad. Los atletas podrán participar en la Maratón en las modalidades de carrera y andaina, y en ambas modalidades con la opción de correr también por equipos. La única Maratón que se disputa en Ourense acudirá fiel a su cita y a sus valores. Estamos ante una magnífica prueba que, desde luego, tenga repercusión para Ourense, como muy bien decía Fernando, no solo de hacer deporte, sino de ser un escaparate permanente do que a nosa ciudad, do que son los productos gastronómicos, do que o noso termalismo, de que son las orillas del río, del río Miño, do que o noso casco histórico, de que dar a conocer a Ourense. Seis goles en 44 minutos fueron el argumento incuestionable del club deportivo ourense para desterrar cualquier tipo de dudas que pudiese generar tras la derrota en la jornada inaugural del campeonato. Los rojillos se dieron un festín a costa de un rival de juguete y deleitaron a sus aficionados con goles de todas las facturas. Arenas abrió la cuenta en el minuto 5 y media hora más tarde repitió. También marcó Jaimeno Berol en su regreso a Ocouto. Pero sin duda el protagonista de la tarde fue Adrián Quintairos. El delantero esternó su casillero goleador de la temporada con un hat-trick. Seis goles y buenas sensaciones para abrir boca ante sus aficionados. El Pontevedra B marcó el gol de la honra al inicio de la segunda mitad, una parte que sobró para ambos equipos y también para los espectadores. El pabellón de Remedios será el escenario del primer partido oficial de la temporada para el club ourense baloncesto y para el AVO. Los dos representantes ourensanos de mayor categoría se verán las caras en la primera jornada de la Copa Galicia. El AVO llega a la cita con tres semanas de entrenamientos y con un partido amistoso ya disputado. El club ourense baloncesto hará acto de presencia si son dos pibos titulares que todavía no han llegado a ourense, con la ausencia de última hora de Mose Sejambe por un problema ocular y sin apenas trabajo táctico en la escasa semana que llevan de pretemporada. La cita será a las nueve de la noche en la cancha central de los Remedios.